¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y está decidiendo quién va a ser mi contrincante y ya está fijo, así que ya está, ha ganado esta Bien, contaba con que fueras tú Terra Tengo una pregunta, ¿una pregunta para mí? Yo quiero decir que puedo seguir adelante y escuchar si insistes, pero no es como si esto me hiciera sentir importante o algo así Carga el gimnasio ¿Eh? ¿Así de repente? Sí, Safira-chan, no sabía que he sentido eso por mí Ahora ¿Qué coño te hace pensar que recibo órdenes tuyas? Los únicos dragones que escucho son los malos No necesitas hacerlo porque es una orden Tienes que hacerlo porque será más interesante Ese es el propósito de este torneo, ¿verdad? Si no es para reducir nuestra fuerza, no con el propósito de quebrarnos Y no para crear un cierto vencedor Entonces solo queda una cosa Entretenimiento ¿Has creado este torneo para tu diversión o la de otros? ¿Me equivoco? Mmm, tal vez Hasta ahora hemos pasado por tres rondas La fórmula debe de estar empezando a caducar Vamos a sacudirlo Si dar gana, consigue su última medalla Y puede luchar en mi campo Las apuestas se elevan, lo que hace las cosas más interesantes, ¿verdad? El consejo acepta su decisión, pero no te concede el rango de maestro Si no das un espectáculo del demonio, te haré pedazos, ¿ok? Capiche Sí, eso, bah Eh, uno a tu izquierda Pero será mejor que no decepciones De lo contrario, Timmy lo consigue Eso no será un problema No hay mejor momento que este Estaré esperando dar Hosting, ¿vamos a por la última medalla? Necesito curarme, así que vamos a ver dónde está la máquina Aquí Tiene que estar la máquina en algún lado para curarse Vale Eh, hice cambios Para algunos Pokémon que han subido en 96 Vale, no Pero aquí le hice cambio Aquí te hice cambio Y metí el... ¿Dónde estás? Danza lluvia No sé qué le quité, tío ¿Qué le quité a este por danza lluvia? A este le puse el roca afilada Y le quité demolición Vale, y a estos No tenemos ninguno más Infecto a Tim Que le metí terra temblor porque le quité el otro Vale, vamos a hacer cambios Voy a ver bolsa Y... Empezamos Vale, estoicismo No Gartería Otros Cuestiones En ámbulo Corte Onda tóxica Es que onda tóxica lo necesito Necesito un ataque Eh... De tipo Así que vamos a quitarse a cero Pero no sé si quitarle Quitar el garra umbría Alta tasa de golpe crítico Puede reducir la defensa Y quedarte re temblor, tío Vamos a quitar garra umbría Vale, ahí está Perfecto Guía un tóxica Vale Es que no sé si darle demolición, tío En serio Sur El balazo Lanza yemas Ladrón Cascada Terra temblor Tormenta Vuelo Acrobatada Lanza lluvia Solada Giga Impacto Brillo Mágico No Retribución Retiro Voltio Ruel Foco Resplandor Fuego Pato Roca Pufilada Tijera X Escaldar Caire libre Un tapie Trepa Rocas Sofoco Avalancha Un datorno Primero incremento Cuerda Un azar Cero La roca Alada Cero El año secreto Vale Vamos a... No Vamos así Vamos como vamos ahora Venga Tal y como vamos A ver Que pasa aquí Vale Aquí debería estar La otra puerta Bueno pues Nos la vamos a jugar Para la Medalla Número 18 Cuidado con eso Venga vamos para allá Eso es dinero tío Bienvenido a tu hogar Dulce hogar En cierto sentido Ahora Buda Esta es mi casa Ahora Yo el rey del mal Le he reclamado Esta sagrada tierra Dorada como mía Y con ello Todos tus botín Nos pertenece Y ahora te mostraré Lo mejor de este lugar Volumen del infernoso Del intérforo silenciado Este gimnasio Se construyó Dentro de las instalaciones De competición Para mayor comodidad Y difusión Pero sería molesto Que los anuncios De un torneo Concurrente Se reprodujeran Sobre una batalla En un gimnasio privado De este modo Nos aseguramos De que los retos No se altere No puedo estar Más agradecida Por ello De lo que lo estoy Ahora mismo Estaré esperando En la cima Pero hay cosas Que debes entender Primero ¿Cosas que debo entender? La verdad Y de este gimnasio Gracias a Dios No hemos tenido suerte Contactando con nadie En Calcenón Ni siquiera veo a Victoria Volvió a ponerse En contacto contigo Después de irse ¿Va todo bien? Entiendo Así que Eres como debo ¿Y eso era solo Un prototipo? Diría que me cuesta Creerlo Pero por desgracia Sí ¿Los demás ¿Están bien? ¿Solo Safira entonces? ¿Cómo era de esperar Del líder De más alto rango Y nuestro futuro campeón? No puedo Aprobar Seguirle el juego A Meteoro Pero sé que Mis comentarios Son demasiados casos Y llegan demasiado tarde Haré los preparativos Para dirigirme allí Yo mismo Y ver si puedo hacer algo Para ayudar A los afectados Pero antes Necesitarás consejo Para Safira ¿No? Por supuesto Un segundo Por favor Ese habría sido El gimnasio De Monty ¿No? Sí Aquí está La característica Más amenazadora Del gimnasio Es su potenciación De los ataques De tipo dragón Debido a su aumento De potencia Safira puede invertir Mucho en velocidad Otros movimientos Otros movimientos Como danza del dragón También duplicarán Su potencia Los tipo dragón También recibirán Un aumento De sus defensas Estos potenciadores También están disponibles Para ti Y si puedes hacer Uso de ellos Las batallas De este gimnasio Pueden llegar a ser Unilaterales Para cualquiera De las partes Alternativamente Un tipo hada Resistente Puede obligarlas A prepararse Y abrir una ventana En la que castigar Su ofensiva No es que intente Hacer publicidad Ni nada de eso Sin embargo Nada de esto Te ayudará Cuando se trate De su as Dragonite Su habilidad Multiescala Anulará su debilidad De tipo dragón ¡Hostín! Anulará su debilidad De tipo dragón Independientemente De su salud Y el calor De este campo Debilitará Los ataques De tipo hielo Por lo tanto El tipo roca Es su única opción Viable Para golpear A Dragonite Con eficacia Guárdate ese pokémon Para reducir sus posibilidades De barrera Si alguien puede ganar esto Eres tú Este es el último obstáculo Antes de reclamar El título de campeón Ahora me voy A ver qué puedo hacer allí Mucha suerte campeón ¡Oh! Espérate Espérate Necesitamos algo de roca ¿Qué te di a ti de roca? Roca afilada Pero tienes Necesito otro ataque De tipo roca A ver A ver A ver A ver A ver Bolsa Bolsa Espérate Venga Aquí hay que hacer cambio Uuuu Pongo Rayo Adaptación Golpe Otra cuestión Solámbulo Cuerza Unato Es que se acerbe Tormento Falso Dorfazo Padre oculto Espacio Raro Uniradeta Son los únicos Dos que pueden Vale Eh Uff Y si aprende Fuego Fatuo Porque le puedo enseñar Fuego Fatuo Y quemar Al que sea Para bajarle el ataque A ver Si le enseñe Fuego Fatuo A Carmen Uff Pues sería Quitar Zumbido Aquí Ay No sé Es que el Fuego Fatuo Me podría venir bien Porque si quemo Le bajo el ataque Y se va debilitando Pero 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 Uff A ver Quitamos el lanzallamas Hay que devolvérselo luego Hay que acordarse De devolverle luego El lanzallamas Vale Ahí está Fuego Fatuo Roca filada Vale Esto me vendía bien Vamos a quitar El Terratemblor Que es tierra Ahora Si Vamos a quitar Terratemblor Vale Ahí está Roca filada Terparrocas ¿Cuánto es? Terparrocas ¿Normal? Que no sé Si es normal O es roca Vale Es normal No me interesa No me interesa Avalancha Si me interesa Vale Vamos a quitarle Acero El ataque Que le acabo de dar Por avalancha Este tiene 100 Tiene 80 Alta Cada ataque crítico Puedo hacer retroceder Es que me interesa Vale Quitamos roca filada Vale Y aprendemos avalancha Vale Vale Ya está Tiene que ser así Entonces Esto por donde Quiero ¿Qué? ¿Quiero subiendo Por las monedas? ¿O cómo va esto? No sé cómo va esto Del gimnasio Pero bueno Vamos a intentarlo A ver Si subo por aquí Puede ir por ahí Puede ir por aquí No sé si me quitan dinero O algo A ver Pero me quitan dinero O algo ¿Qué tal? 2177 A ver No me quitan nada Solamente es el sonido Y ya está Es que estaba viendo Digo ¿Me quitan algo ahí Pepe máximos? ¿Vale? Entonces puedo echar un ojo Por a ver Que por aquí Parece que no hay nada Está roca ¿Tiene algo? Aquí está Y ahí hay algo Es un poco raro esto La verdad No sé si solo hay que subir Hacia arriba Y ya está O cómo va Yo creo que hay que subir Solo hacia arriba Y ya está Así que venga Vamos a ir de arriba Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ahora aquí Ahora aquí Y ahí Y ahí Bien Vale Esto se va subiendo Pero ahí no hay nada Esto es algo ¿Qué es lo más preciado para ti? Felicidad, dinero Amigos ¿Qué es más importante? ¿Tu valor para ellos? ¿O el de ellos para ti? ¿Qué es más importante? ¿Tu valor para ellos? ¿O el de ellos para ti? ¿Su valor para mí? No sé Suyo Así que lo que realmente importa Es lo que pueden hacer por ti ¿No los estás usando? No Y cuidado mutuo No borra la utilidad Que tienen para ti Y por mucho que intentes Hacer la vista gorda Así realmente les valorarás Asegúrate de que lo entienden En tus acciones Tienes que luchar por ellos Tanto como ellos luchan por ti No importa Es hora de volver a empezar Lo más preciado Está dentro de ese cofre El mundo no quiere que lo conserves Las amenazas vendrán de todas partes Elimínalos antes de que alcancen su objetivo Estas son las normas Si quieres algo Lucha por ello No hay descansos No hay segundas oportunidades No hay otras reglas Buena suerte ¿Qué pasa aquí? No sé ¿Qué pasa con ese págano? Ah, vale Que tenemos que luchar contra los Pokémon Esto que van apareciendo ¿No? 87 Vale Me tenemos un surf Atenúa el ataque Tío Claro Está el surf Vale El pelado empieza Juego sucio A ver Vamos a tener un pulso dragón Potencia el ataque Ahí está Pulso dragón Porque se potencia el ataque Au Aguantó tío Respiro Venga Metimos otro pulso dragón Vamos Vale Ahí está Mandibut Fuera Perfecto Viene otro por ahí ¿Por dónde viene? Vale Un Ambipong Vale 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 Con calma Pulso dragón Vamos Vamos Genial Ese pulso dragón Con la subida Ahí viene otro Vamos Venga Que podemos hacerlo Maldita sea Pulso dragón Golpe Ha potenciado el ataque Uf Cuidado Vale Súper efectivo Encima Vale Pulso dragón Se activa Cárgate Cárgate ese Ambipong Ha aguantado tío No me fastigue Vale Vamos a hacer un cambio Para aguantar Tiene un golpe Vispe Saca la soul Desarme Genial Justo se lo hace A soul Así que perfecto Vale Ahí está Justiciero Sube mi ataque Metemos un esfera oral Vale Ambipong Fuera Perfecto Viene por abajo Cerro Quieto ahí Vamos a hacer un pequeño cambio Donde estás Cambiamos Y pongo soul Venga ¿Por dónde venía? ¿Por dónde venía? ¿Ese bicho qué es? Tío ¿Qué es ese bicho? No sé qué es No sé qué es ese bicho No sé qué narices es Hitmonchan Yura Puño drenaje Perfecto No me va a hacer nada Ahí está Yura le ha de nada de energía Metemos el psíquico Golpe bajo Si me va a hacer daño Vale Pero aguanto Psíquico para ese Hitmonchan Aguanto No me lo creo tío Psíquico Ultra puño Lo aguantamos Ahí está Vale Psíquico para Hitmonchan Y Hitmonchan debilitado Vale A ver ¿Qué más tienes? Vale Tiene un vaporio Sacamos a Stea Vale De principio Energibola Buen golpe Ahí está Baja de defensa especial Rayo hielo Se atenúa el ataque Eso me viene bien Que se atenúe el ataque Uf Y eso que se ha atenuado El ataque tío Vale Un gigadernado Para recuperar Vamos Vale Está vaporio en fuera Perfecto Queda otro Porque tenía tres Un noiver tío Un noiver Avalancha Lanza llamas Potencia El ataque Eso y tierra Debería aguantar Guau Avalancha Vale Bien Pero no aguanto Avalancha Ni de coña Avalancha Destruendo Vale Cero debilitado Uf Puede ser complicado Este Pokémon ¿Eh? Ash Aunque no sé Si va a aguantar Un pulso dragón Destruendo Aguantas Aguantas Maldita sea El pulso dragón Se lo cargaría Pero no he aguantado Yura Fuerza lunar Mierda Es muy rápido Vale Consigo hacerle Fuerza lunar Bien Ahí está Perfecto Yura Genial Vale Ya está El caballero Dan ha sido vencido Mierda Vienen más Cuidado Blaise Again Está acelerando A ver Esperaros Aquí habrá que hacer algo ¿No? Tengo que revivir Eso Algo Revivir Máximo Quiero aguantarlos Pero poción máxima Curamos a Yura Curamos a él Te cura a ti Y Vale Eso tengo que revivir Tío A Ash Utilizamos el último revivir Poción A Ash Venga Vamos a ver ¿Qué pasa por aquí? Charizard Eh Ven para acá Vale Luchamos contra un Charizard No sé si puedo guardar aquí O tengo que seguir el combate Vale Eh Roca afilada Mierda tío He fallado He fallado el maldito Roca afilada Roca afilada En beat Ahí tirará más rápido Y encima se potencia Así que Soul Debilitado No sabía Se daña para el retroceso Vale Eso me viene bien Eh Usar el siguiente Pokémon Sí Hostia El cero no puedo Ash Metemos el pulso dragón Carga dragón Me mata Me mata Ah Aguanté tío O sea Aguanté tío Mierda tío Vamos a ver Cómo puede ser Que aguanté Pero me quede paralizado Poción máxima Para Vale Ahí está Hostia Otro danza dragón Tío Si antes no aguanté Aguanté por los pelos Ahora ya no aguanto Ni de coña Otro danza dragón Dios Asco El peal Y cárgatelo Porque se está subiendo Una barbaridad Pulso dragón Potencia el ataque Vale Menos mal Menos mal Porque esa subida Era tremenda Vale Al 96 Eso hay que bajarlo A ver Esperaros Puedo guardar Aquí tío Así que puedo guardar Y luego podría continuar Bolsa Caramelo común Vale Ahí está Y se le bajó Vale 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 Entonces puedo guardar Aquí ¿No? Puedo guardar Y continuar Sí Puedo guardar Vale Entonces Nos quedamos Por aquí Siguiente episodio Continuaríamos Supuestamente Tenía que salir Alguien más Algo está pasando Pero no es el que Austin Digo algo está pasando Pero no es el que Vale Vale Blaziken Este será El más potente De todos Pulso dragón Vale Se potencia El ataque Aguantó Maldita sea Aguantó Vale Aguanto bien Ahí está Sube impulso Sube velocidad Otro pulso dragón Patada Hemos dicho Hemos dicho Que la aguantamos Vale Y Cargata Blaziken Vamos Ahí está Genial Bien Vale Vienen más Vienen más Vale Vale Esperad Porque aquí Van a abrir Una barbaridad Entonces Me quedo Por aquí Siguiente Episodio Continuaremos Tenemos que luchar Esta Aquí Batalla Que cae sin tregua Y es para conseguir Nuestra última Medalla Chicos Última Medalla Para conseguir Bueno chicos Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscríbete Que no lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego Subtitulado 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 Subtitulado